Hola y bienvenidos de nuevo a PixelFox Hoy vamos a continuar con el video que dejamos pendiente Espero que lo disfruten Esto va a tardar muchísimo en que funcione Pero va a funcionar, van a ver Ups, me equivoqué ahí Cancelo esto, no pasa nada Aquí por supuesto también tengo que poner otra No pasa nada Y esta sección de aquí, pues yo creo que la vamos a tener que quitar Aquí me gustaría ir poniendo más máquinas Yo no requiero tanta agua Oye, de pronto desaparecieron mis peces Bueno, les dije que aquí tenía que hacer algo para lo de los peces, ¿verdad? Miren, lo que pasa es que lo que yo vi con lo de los Shinebox Es que se utiliza un sensor de critters, o sea de criaturas, ¿ok? Sensor de criaturas Que me permite como mantener una Que sea completamente Pues la mamá de todos los bebés Una que vaya a ir generando huevos, huevos E irlo manteniendo vivo Y también que lo vamos a ir alimentando Y cuando deje de alimentar Este, o más bien cuando ponga un huevo Se va a ir a poner, pero esta máquina va a asegurarnos siempre mantener un huevo Eso es lo que estamos procurando que pase Que siempre haya dos huevos en esta área Y por ejemplo aquí, que se vayan acumulando todos los demás huevitos Yo me gustaría cerrar esto más todavía, ¿sabes qué? Sí, eso voy a hacer Vamos a agarrar y vamos a cerrar aquí Pum, 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 pum Vamos a ir abriendo este hueco Vamos a desmantelar acá No, 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 ya recordé que no Porque si no esos peces los... Híjoles, esos de ahí luego para moverlos cuesta Excelente Ahora volvemos a cerrar aquí Poco a poco vamos a ir así avanzando todas las criaturas Aquí vamos a poner Vamos a destruir esto No lo necesitamos Aquí tenemos que poner una de estas máquinas que sacan Una de estas, ¿ok? Y yo creo que también podremos mover la escalera para que no nos estorbe ahí donde está Podemos depositar acá Sí, una lateral sería fantástico Y mandamos a destruir esta ¿Ok? Podemos dejar solo un critter aquí que vaya alimentándose Y que vaya generando huevos Y todos los huevos los vamos a ir depositando aquí ¿Ok? Podemos ir a mandar a destruir todo esto Excelente También esta escalera ya no lo requerimos Esta escalera tampoco la requerimos Esta escalera tampoco la requerimos También aquí conectando corriente Tenemos que poner esto en una fuente Al igual que esas pequeñas escaleras que están aquí Que ya tampoco nos sirven ¿No? Miren esta preciosura que está apareciendo aquí Poco a poco Va tomando forma Aquí ya se podrá limpiar Vamos a probar Sí, aquí ya Vamos a ver qué nos llegó Algas Bienvenido a las algas Siempre son bienvenidas las algas Bueno, aquí vamos a poner copiar Vamos a poner aquí Y también solo lo barrido ¿Sí se llevaron la que estaba acá? Sí, aparentemente sí Y cerramos Orgulloso Bastante Por último Vamos a mandar a destruir Todas estas escaleras También vamos a mandar a destruir También vamos a mandar a destruir esto Ok, ya no lo requerimos Y tenemos por supuesto que limpiar todo esto ¿Cómo estará aquí creciendo la fealdad de esta área? Y debería ser súper horrible el decor Ok Bueno Ahí va, ahí va, ahí va Uy, Jesús Si toda esta parte de aquí La pueden ir acomodando Nada mal, nada mal, nada mal Suelo Esto en el rey Requiero que hagan esto ¿Podrían ir a dejar hasta abajo? De hecho vamos a poner escaleras más aquí Para asegurarnos que se quite eso Excelente Ahora, aquí ya que tenemos esto Vamos a mandar a destruir aquí Esto ya tampoco lo requerimos Ya tenemos la suficiente agua de esta zona Y por supuesto tenemos que mandar a limpiar todo esto Ok Excelente Miren, vamos a aplicar la siempre confiable Ay, ¿qué estoy haciendo? Para que se vaya saliendo toda esa energía Digo, todos esos gases de esa área Ok Tenemos que dejar un espacio Listo, trabajable Eh, no, no puedo poner ahí Por eso Ok, no pasa nada Y una pequeña batería Excelente Y Pues supongo que esto No, no sé Tenemos que bajar más las escaleras Ah, pues también pueden entrar por ahí también Ok, no pasa nada Que vayan sacando todos esos gases de esa área Muy bien Vamos a ir poniendo otro aquí Y vamos a ir destruyendo este aquí Mire, este es uno de los trabajadores más fieles que tengo en este momento Miren cómo trabaja No tiene cansancio No conoce el miedo Excelente O sea, bien en esto Ciclo sin fin Estoy contento Aunque esto va a tardar mucho en que se llene Todos los objetos en un único espacio Eh, sigamos subiendo esto Total, si queda un espacio aquí de líquido Pum, lo limpio y listo No pasa nada Vamos a poner arenisca acá Y tenemos que poner este aparato Ok Para ir acumulando todos los huevos El problema El problema que he visto Es que este aparato hay que tener cuidado de que no esté sumergido Creo No estoy seguro, eh Y también tenemos que dejar Esta área Cuidada Tenemos que ponerlo como por acá Y luego tenemos que bloquearla Con una puerta Ok Ok Ok, la puerta no la puedo cambiar Tendré que dejarla así Y no sé si esta otra funcione No sé, ahorita la probamos ¿El agua está fría? Algo Tiene 9 grados centígrados Qué bonita temperatura Eh, ¿por qué no están trabajando estas máquinas? Porque nadie ha venido a pedalear esto Ok, tiene todo el sentido del mundo Yo creo que de este material ya tengo suficiente Ya podemos cancelarlo Ya podemos mandar a hacer hierro forever Y este sigue haciendo acero, ¿verdad? Bien, sigue haciendo acero Muy bien, excelente Toda esta parte aquí Ya les dije La voy a cambiar en otro momento Ya podemos cerrar esta parte Lo olvidé por completo, eh Cerrando aquí Vamos a poner otra pila aquí Para que no se desperdice este espacio Mantener siempre energía Ah, no sé No urge tampoco Muy bien, con toda esta parte Excelente Yo creo que también ya podemos mandar a deconstruir esto E ir cerrando esta área Ok También ya podemos volver a conectar este cable Creo que no estaría nada mal Ah, de hecho miren esto No se me había ocurrido Pero podría dejar abierto ese espacio Y mandar a cerrar esto Oye, ni tan mal Y aquí ya puedo poner la sección de los trajes ¿Llegó alguien de casualidad? Me apareció, escuché el ruido No, no llegó nada Excelente Tenemos que sacar todo eso Todo, 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 todo Ahora, el tubo de agua que va para allá Es este Bueno, ya esté fresco Y el aire también va a estar fresco Ah, de hecho no tiene que ser así No, no tiene que ser así Ahora que lo pienso Este es aislante Este aislante va a pasar por su propio loop Ahora, en teoría Este debería estar pasando un poco más fresco de lo normal Ok Eso quiere decir que tendría que venir dando una vuelta Wow, no lo había pensado Pero esto podría ser problemático Si, si quiero que entre agua constantemente Quiero que salga agua constantemente Esto podría ser un problemota Problema grave De hecho, el agua no tiene que entrar Fresca a este ducto Ahora que lo pienso Podría sencillamente venir y entrar O sea, podríamos ir conectando este tubo aquí Ni siquiera por aquí Ni siquiera por aquí adentro Puede ser por afuera No sé si me doy a entender Y esto lo puedo ir eliminando No requiero este tubo aquí por mientras Oh, no, no Olvida lo que dije Olvida lo que dije Sí, sí, sí Requiero este tubo ahorita Ah, no, ya no Ya terminé de meter agua ahí Ok, excelente Ok Voy a destruir este Pero el chiste es que el agua que está entrando Si no está fresca Por lo menos tiene que estar suficientemente En mejor temperatura Como para venir acá Y tomarse la temperatura que está aquí Así como lo estoy haciendo ahorita Va a ser mi pequeño radiador Ok Y luego de salida Que por ahora esta salida va a ser esta Ok Luego puedo decidir si le pongo aislante o no Y lo que no venga para acá Por supuesto Yo debería haber primero prioridad a ese lado Sí Vamos a hacerlo al revés Vamos a cortar este No, pero dijimos que el agua no debe tener O sea, no necesariamente va a tener prioridad Aquí se va a empezar a gastar Yo quiero agua fría ¿Para qué quiero agua fría? Porque si lo que quiero es Refrescar el agua Podría crear mi propio almacén aquí Podría tener un sistema de almacenamiento aquí Y ponerle su propio radiador Para ir enfriando esa agua De hecho eso es una más coherente Y esto podría llenarlo de ¿Cómo se llama? De Ah De petróleo, ¿no? O gasolina Para que esto La gasolina se mantenga fresca aquí adentro Y así no depende Nunca se va a atascar esto Porque el petróleo Pues tiene un nivel más amplio Y pues Habría un ciclo constante en esta zona O sea, habría una cantidad exacta Que se va a estar circulando una y otra vez Y aún así tendría este espacio fresco Entonces aquí yo podría tirar cualquier tipo de agua Y mantenerla fresca con toda esta área de aquí Que voy a mantener Híjoles Esta agua por ejemplo está en 36 grados Pero esta agua que está aquí está en 45 Tampoco es mucho El problema es que se podría ir contaminando el agua No necesariamente porque el agua que se va a seguir usando para respiración Va a entrar aquí Entonces, ¿qué agua es la que yo quiero? Me interesa meter acá Creo que es como esta clase de agua Que yo voy a estar filtrando Y que quiero mantener fresca para la cocina Creo que sería más conveniente usar petróleo Para esta parte del radiador Por cierto, ¿cómo va aquí? Gramos, miligramos Te vale falta sacar unos cuantos gases allá Vamos a volver a construir otro aquí Este, aquí va a ser grid-erg Y pues En teoría Todo lo que tenga que ver con Fry Shine, Shake, Hatchling Puff, Beep, Pinch Molded, Larva, Hatchling Fry Egg Sí, todos esos Podrían estar ahí ¿Esta máquina lo alcanza? Es lo que no sé Y el problema es que no me deja utilizar Este... Otro tipo de material refinado Pero bueno, el punto es que van a venir Y van a caer por acá ¿No? Voy pasando los huevos para allá Y nada más necesito Esto, un Critter Sensor ¿Ok? Supongo que esto me va a permitir Asignar que siempre haya Dos Por ejemplo, ¿no? No sé cómo se sienta este Clown Digo, la habitación la puedo hacer Mucho más grande ¿Ok? De hecho, la habitación Vamos a ver cómo está ¡Ay! Dios mío Esta tiene No tiene ningún tipo de efecto Pero sí le podríamos poner un efecto O sea, si destruimos esto Le puedo dar muchísimo más efectos Y por supuesto necesito Conectar esto Tanto a este aparato Como a este Como a este ¿Ok? ¿Sí utilice el id? Sí, perfecto Ah, ahorita va eso Poco a poco Poco a poco Yo me acuerdo que siempre utilizo Agua fría Pero Yo creo realmente que para ahorita No lo necesito Creo que no es necesario poner agua fría Ponernos a enfriar agua Tal vez no es necesario Muchas veces utilizo el agua Tal y como está Con la temperatura Y no me conlleva ningún tipo de reto Y Por ejemplo Si quisiera utilizar Sí, yo creo que vamos a utilizar El mismo método Que allá abajo Un sistema de refrigeración A través de petróleo Entonces de hecho Lo que necesito Es subir petróleo Lo cual me va a dar Un montón de pereza Pero oye Se puede Se puede, se puede, se puede Y lo voy a hacer Tengo un montón de tubos Que atravesar Pero bueno Es momentario Ok No Problema Es que no quiero abrir hueco Aquí arriba Pero supongo que lo puedo hacer Puedo agarrar Y puedo cerrar esta parte Con esto De manera que no me salga Esta pequeña habitación Que tiene Pues están contentos Con la temperatura Y con la atmósfera Que tienen Y me está generando plantas Sí, pero lo que quiero saber Es si hay oxígeno No Sí, todavía hay oxígeno Ya A ver ¿Cuántas criaturas deben haber? Ok Deben haber Overcloth ¿Qué pasa si hacemos esto Un poquito más grande? ¿O qué pasa si sencillamente lo abrimos? ¿Qué te parece si hacemos esto? A ver Que alguien venga a cortar aquí Y vamos a ver si esto ayuda Si no Tan sencillo como agarrar Y poner este Cerrar el hueco Ah, pero es que si lo abro Esta máquina No me va a funcionar Sí Me está diciendo que por lo menos hay nueve Ok, ok Entiendo Entonces vamos a cerrar otra vez esto Gracias ¿Ahora cuántas cuentas? Dos Pero estos se siguen sintiendo apretados Vamos a hacer lo siguiente Vamos A abrir este espacio Un poco más Vamos a ver si lo cuenta De esta forma Estos bichos Necesito nada más Que puedan Seguir su reproducción ¿Qué pasa si por ejemplo Yo agarro Y pido Que haya siempre Un huevo Y uno de estos Si aparecen dos Se abre No, aparece uno No sé si lo estoy haciendo bien Ok, por supuesto Por supuesto también necesito energía Porque si no esto no va a funcionar ¿De dónde puedo conectar? Ay chiquitín Te me fuiste a poner en el peor lugar Pero bueno, gracias por el experimento y tu sacrificio Ok, estamos esperando que vengas próximamente Vamos a hacer lo siguiente Este es el que se está conectando A mucha chamba Pero no pasa nada No es suficiente chamba Vamos a ver si hace caso a esto Y vamos a ver si estos pececitos Se sienten mejor Overclawfed No sé cómo va a funcionar esto Pero cualquier cosa Matamos al pez más viejo Es el mejor método Que se me ocurre Ok Por aquí estábamos pensando Efectivamente en agarrar Y seguir creando el camino Para nuestro sistema de refrigeración Ah, ¿qué estoy haciendo? Regresa por aquí Hacemos otro puente por acá Gracias Y requerimos Que tú sigas avanzando por aquí De hecho vamos a generar Suelo aislante por acá Ya que estamos Y ya de paso Tenemos que venir a limpiar Todo este desastre Que había olvidado Que teníamos que limpiar esto Ok No les voy a mentir Pero esos están aquí Porque no tienen energía No porque hayan sacado todavía Todo el gas Aún queda oxígeno ahí dentro Tenemos que sacarlo Veamos esto Esto en teoría No va a funcionar A menos de que conectemos De hecho sabes que Hasta la puerta La podemos conectar No me moleste Ese pequeño gasto de energía Ok Para que funcione rápido Y vamos a ver No se me revuelvan Por favor A ver Este Paco Está a 71 de reproducción Y este está A 22 de reproducción Este tiene 8 años Y este está A 20 años Bueno ¿Qué te parece Si programamos esto? De todas maneras Se sigue componiendo A 2 Ok Tiene que haber Dos huevos ¿Por qué los critters No importan? O si Es que va a querer entrar El chiste es que no entre En contradicción O sea Si de pronto no se activa Porque hay más de 2 Y de 2 Por ejemplo Me queda un huevo Pero hay 3 critters Entonces no va a funcionar esto Este Entonces lo ideal Es que Sea dedicado A los huevos ¿No? Siempre tengo que tener Un huevo en esta habitación Para que funcione Hizo un gesto Este animalito Ah Ya envejeció ¿Pero si alcanzas A poner el huevo? Siete por ciclo No creo que alcance Este pequeñín Va a morir antes Bueno De todas maneras Vamos a poner esto ¿Por qué? Pues va a mejorar La efectividad De esta área Y esperamos Que lo pongan pronto Toda esta área Está a punto De seguir Ah mira Honestamente Solo requerimos Que entre un poco más Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a agarrar Y hacerlo así ¿Ok? Que entre un poco Y ahorita veremos Que vamos a hacer Con esto Si es petróleo Si es petróleo Entonces si lo vamos A enfriar Si es agua Es que tal vez El agua Tarde mucho En enfriarse Wow Estoy pasando Muchos predicamentos Por algo tan sencillo Definir Si quiero que sea Agua o petróleo Por ejemplo Todas estas escaleras Ya no tiene Nada de sentido Que estén aquí Y estas escaleras Tampoco tiene sentido Que estén aquí Estas ya cumplieron Con lo que necesitan Cumplir Por ejemplo De aire Aquí van a pasar Si No quiero que se matasque esto Entonces Vamos a hacerlo con petróleo Ya Decidido Completamente Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo mismo Que allá abajo Cuando el petróleo No alcanza Cierta temperatura Le voy a pedir Esto pasa por esta temperatura Tendríamos que rediseñar esto Ok Porque esto estaba Estaba diseñado Para que saliera Lo que estuviera En muy buena temperatura De YouTube Puede ser así O sea No hay ningún problema Aquí estamos exigiendo Que venga el agua Más fresca Que sea posible Ok Entonces Vamos a agarrar Vamos a cancelar aquí Y vamos a volver a poner Estos tipos de tiles Habíamos dicho Que fueran los que Térmicamente reactivos Habíamos dicho Que el líquido Que va a pasar De este lado Que no tiene corriente Por cierto Habremos que conectar esto Tenemos cables buenos Vamos a utilizar Un cable bueno De hecho Habríamos que Tendríamos que esperar Un poco ahorita Casilla Vamos a cancelar La construcción Para que construyan Bien allá Vamos a hacer un hueco Un poquito más grande Para que no se me queden Aturados en medio Porque les encanta Hacer estos A estos duplicantes Lo que vamos a hacer Aquí es Hacer esto ¿No? Un espacio Donde el agua Pueda estar Vamos a construir Suelo Entonces aquí abajo Para que el agua suba Lo estamos haciendo Con rocas sedimentarias Está muy bien Y vamos a bajar Una escalera La cocina La vamos a tener Que cambiar de lugar Me gustaría Que estuviera cerca Del agua Y entonces Eso es lo que vamos a hacer La cocina La vamos a pasar allá Obviamente No pueden subir Ay yo Quitando escaleras Pero que bonito Ok A ver si así ya puede Tranquís Se van a estresar Solo un poquito Vamos a ver Que nos llegó Un chiquitín Va Un chiquitín Y bueno Terminemos el bucle Ok Si el petróleo No está lo suficientemente Este frío Va a pasar por aquí Pasando por todas Estas máquinas Y yo creo Que vamos a conservar Un bucle Van a seguir pasando Por aquí Yo creo que aquí Es donde vamos a aprovechar A destruir esto Ok Que queremos Que sigan Refrescando esta área Si Vamos a generar Un bucle Que si no Pues Vuelve a pasar Por esta zona Vamos a destruir Entonces Toda esta parte De aquí Si Yo creo que lo vamos a hacer Todo Toda esta parte Aquí la vamos a destruir Vamos a rediseñar esto El chiste es que el bucle Llega de nuevo por acá Ok Me gustaba el diseño De radiador Pero pues ni modos Lo cambiamos Y vamos a desmantelar Esto Ok También vamos a desmantelar Toda esta parte De aquí Ya podemos bajarlo Y también podemos ir modificando Toda esta zona Que sea suelo normal ¿Alguno de estos va a poner huevo Alguna vez? Reproducción 84 Y este Reproducción 33 Mejoró las posibilidades ¿Verdad? A ver Regresemos Estamos hablando De que antes tenía Un ciclo de reproducción de 7 Sigue siendo de 7 Y este sigue siendo de 7 Nah No mejoró mucho Que digamos Pero bueno Aquí tenemos Esto del sistema de critters Vamos a ver si funciona Veo que este aparato No está metiendo nada Pero tampoco han puesto huevos Así que Tampoco es que me ayude de mucho Saber si está funcionando o no No me da ninguna pista Aquí ya no hay gas Así que esta cosa Ya no nos sirve Ya podemos venir Directamente y conectar Estos dos Sean amigos Y vamos a desmantelar Esta zona Aquí ya vamos a crear Este sistema de elección ¿Ok? Vamos a pasar Este tubo Hacia abajo A través de un sensor Con lo cual Tenemos que borrar Esta escalera Y este sensor Nos va a decir Si el agua Está en suficiente temperatura Como para que Regrese otra vez A que se enfríe No el agua Sino el petróleo Como para que Regrese otra vez A través de su ciclo O ya pueda regresar A enfriarse ¿Ok? Termosensor Aquí vamos a poner Ese sensor Y obviamente Si funciona Vamos a tener que poner Lo siento Vamos a tener que Quitarte a ti Y vamos a tener que poner Una válvula Programada Si esta válvula Dice Ok Si En modos Vas a tener que entrar Entonces Sales por aquí Me da miedo Que si pongo esto Aquí hay algún tipo De contradicción Porque esa es salida Y salida Supongo que tengo Que ponerlo Para que tenga Sentido la orientación Que esto sepa Que hay que Seguir Por acá Bien Parece que eso Tiene sentido ¿No? Yo digo que si De todas maneras Esta parte de aquí Que va a venir A enfriar Toda esta área Que por cierto Tengo que mandar A destruir esto Y volver a construir Pero esta vez Con roca sedimentaria Sí Témicamente reactiva Vamos a ir Trabajando todo esto Esto va a ser Nuestra alberca Ok Nuestra alberca Que va a tener Una cantidad de líquido Exacta Precisa Fresca Y que va Se va a mantener Fría Muy muy fría Ah Yo creo que podemos Mandar a destruir esto No hay tubos Ni nada ahí Que me afecte No No hay tubos Entonces Vamos a mandar A destruir esto Por supuesto Esto todavía lo requiero Por eso no le he mandado A destruir Pero sí puedo mandar A ir Haciendo Esto A ir empujando Esa agua Ok Poco a poquito Dijimos Que este tubo Pues bueno A pesar de que sea Aislante Tenemos que mantener Fresco este lugar Muy bien Muy bien Qué bonito va a quedar Esto Qué bonito va a quedar Esto Por supuesto Aquí voy a tener Que poner Lo siguiente Necesito poner Una batería inteligente En este lado Que también Obviamente Vamos a querer Que se mantenga Fresca Aquí la vamos A poner Pero tenemos Que quitar Esta escalera Nada mal Y ya podríamos Mandar a destruir Todo esto Y a poner Una escalera Como debe de ser Ah por supuesto Nos falta Cables Pero lo vamos A hacer con Este material Para evitar Cualquier tipo De accidente De hecho Este también Lo vamos A poner Aquí Y este También Acá Obviamente Nos falta Destruir Este ¿Por qué No ponen Ningún huevo? Necesito Que pongan Un huevo Reproducción 73 Reproducción 92 Y te queda Ya no te queda Años Si te quedan Dos años Todavía Esto por cierto Ya tiene Algún efecto Positivo Si Ya tiene Efectos Positivos Vamos a ver Si esta cosa Obedece A lo de los huevos Ok Vamos a ver Si esto Obedece Es que me da Miedo Que no lo obedezca O sea Nada más Puedes contar Hasta dos Qué raro Eres Qué raro Eres No sé Si van a poder Conseguir dos huevos No sé Lo vamos a tener Que ver Qué? Cómo que no es suficiente A ver No, no, no Ah, ok Pero no es por el cable Ya, se referían Al vapor Ok De esta máquina Supongo que vamos A hacer lo siguiente Nos está Haciendo Falta Que esta máquina Vamos a desmantelar Esta máquina Para subirla un poco más Y que puedan pasar Tranquilamente Nuestros Pequeños Tubos Vamos a seguir Utilizando Lit Porque este es El mejor material Para esto De hecho No sé Si quiero Que sea tan grande Nuestro estanque Y que Si esto por ejemplo No es suficiente El agua Va a pasar De aquí A este ciclo Así Y regresa No sé No sé Supongo No sé Aquí tal vez Aquí tal vez Debería poner Otro sensor No sé Es que No he probado Nunca esto Entonces Digamos que Me estoy arriesgando A la prueba y error Ok A partir de aquí Esto Me interesaría Que fuera Con algo que me permitiera Enfriar o asegurar Que esto va a estar fresco Ok Vamos a talar Todo esto Aquí también A minar A minar Excelente Ahora sí Vamos a mandar A construir Aquí Ok Ya está bien Y seguimos sacando Todo esto Con la ganisca Ya no hace falta Que sea otro material Supongo que ahora sí Ya continuamos Con este tubo Inalcanzable Inalcanzable Que horrible Esa palabra No las puedo poner acá Sencillamente No puedo poner nada acá Ok Vamos a desmantelar esto ¿Podríamos poner El tubo más abajo? No Mmm Que molesto es esto Que molesto es esto No importa ¿Qué? Entonces ¿Qué fue lo que destruyeron? ¿Qué fue lo que destruyeron? No entendí No No ¿Qué pasó ahí? Ok Por favor Háganlo ¿Qué llegó? Vamos a ver ¿Qué nos llegó? Esas semillas Están bien Ok Allá Todo está limpio ¿Y esto? ¿Por qué no lo has limpiado? Esto debería tener Más prioridad ¿No? Gracias 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 Todo eso También tenemos que limpiarlo De hecho Vamos a mandar Una limpieza general Y que recojan Todo lo que no han recogido Y aquí también Tenemos muchísimas cosas Que no han recogido Uh No 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 Obviamente Esto se cancela Supongo que no han llegado ahí Porque no tienen escaleras Si les pongo esto Ya podrán llegar ¿Verdad? Sin problemas Con arenisca Cerramos todo esto Ok Oh ya está llegando el petróleo Pero no lo vamos a desbloquear Desde ahí Lo vamos a desbloquear Desde acá Suficiente con eso Creo Y si le damos mayor prioridad Va a ser fantástico Creo que con esa cantidad Es más que suficiente Sí Porque de hecho El ciclo Aquí ya se está estancando Le van a calentar el lugar Más que enfriarlo Tendríamos que empezar Ya a abrir este hueco Vamos a poner esto Pero otra vez Con Roca sedimentaria El reactivo Y aquí Pues ni modos Con arenisca Para terminar De cerrar este espacio Bueno Este espacio de aquí No se nos va a calentar Horrible Pero bueno No pasa nada Vacío Yo sé que está vacío Si ya terminaron De construir ahí Vamos a empezar A desmantelar Todas estas escaleras Escaleras que no nos sirven Escaleras que Ya podemos pasar A otra vida Y el chiste Es que este lugar Sea un lugar De frescura total Ok Ok Un huevo Y este huevo Se va a quedar aquí ¿Este cómo se siente? Glom ¿Por qué glom? No tengo ni idea Pero bueno Está comiendo Ok Veamos Esta parte de aquí Ya mandamos a construir Inalcanzable No entiendo Por qué está inalcanzable Supongo que te puedo Poner un poco más De escaleras Listo Toda esta parte De aquí Bueno Obviamente No hemos programado Esto El chiste Es que Tendría que estar En menos Y estar cerrado Y tendría que abrirse Este hueco Obviamente Y bueno Esta parte de aquí Deberíamos poner Unas cuantas baterías Bateriasis Esto lo vamos a ver Esto lo vamos a desmantelar Esto también lo vamos a desmantelar Esto también lo vamos a desmantelar Esto de aquí También lo vamos a desmantelar Ya no lo requerimos Aquí Esto de aquí También ya lo podríamos ir destruyendo Porque este espacio Ya está más que suficientemente Bien trabajado Lo que sí Lo que sí vamos a ir poniendo 7 a esto Y excelente Esto todavía no sé Que tan bien me está funcionando Y este chiquitín Tampoco sé Que tanto no está funcionando Porque reproducción Está en 60 Si alcanzara Lo que queda De su vida Va a poder pasar Por ahí Hay muchas cosas Que voy a tener que aprender A descubrir Por este juego ¿Qué más? La energía Todavía no está bien Dividida O disuelta Por aquí Ok Eso es lo que vamos a tener Que trabajar también De hecho Ahora que tengo Este tipo de cable Podría mandar Tal vez hacer todo Con esto Si nos alcanzará Esto lo podría Sencillamente subir Entonces Podríamos hacer esto Y eliminar Este de aquí Tal vez es lo mejor Aquí vamos a poner Una batería inteligente ¿Verdad chicos? Sí Ya me acordé Una batería inteligente Y va a estar aquí Que con lit No me arriesgo Pero con esto sí Y el cable de programación Me acuerdo que lo teníamos Aquí está Por supuesto Tendremos que encender Esto primero Y no va a ser suficiente energía Tendremos que poner Otra fuente de energía Tal vez otro de estos Tampoco es mala idea E ir cerrando aquí De hecho aquí Podría haber La única escalera Podría ser esta Y aquí Por supuesto Estoy pensando Mejor hacerlo Con ese tipo De casilla Que también Es metálica Y ayuda mucho A que salga Pero vamos a hacerlo Por mientras con esto Y tan mal Dices que no tienes corriente Pero sí deberías tener corriente Ah claro Ya entendí Lo que te refieres Con que no tienes corriente Pero qué Ok Aparentemente Se nos coló Un poquito De este Gas Vamos a ver Qué tal nos va Con esto Tal vez deberíamos manejar Únicamente Este Para este ¿Qué pasa aquí? Ah claro Que apenas Se está separando Muy bien No te preocupes Así pasa normalmente Los primeros ratos Debería haber reactivado Primero el de oxígeno Para asegurarme Que el oxígeno Saliera Ahora Hay otro problema enorme Aquí Que esto No lo he terminado Pero bueno A partir de aquí De este espacio El cual Voy a decidir Abrir Vamos a ver La parte de las bacterias Qué tan grave Está aquí Nada Limpio Como si nada Entonces vamos a hacer Una pequeña abertura En esta zona Ok Y ahora sí Con esto Vamos a empezar A asegurar Que mantenemos El aire Fresco Y queremos Mantener el aire Fresco También De acá Esto Y esto Listo Y así Mantendremos Aire frío Ni tan mal Se me hace Muy buena idea Obviamente Este Tubo Lo vamos a mandar A destruir De hecho Ni siquiera Me preocupa El agua Que salga Esa va a ser Y punto Tranquilo Te van a mandar A reparar Muy rápido Y bueno chicos Este va a ser El episodio De hoy Tenemos nuestra Nueva alberca De agua fresca Creanme Esto sí va a funcionar Estoy muy seguro De eso Lo único que necesitamos Es definir mejor esto De todas maneras Les agradezco mucho Como siempre Que me hayan acompañado En esta pequeña aventura Muchas gracias Ten Estás reparándolo Yo lo sé Veo tu compromiso Ahí Es claro Y cierto Este Y bueno También veremos Suciedad contaminada Quien sabe Por qué había sucedido allá Pero bueno Esperemos que lo hayan Disfrutado muy bien Que se haya pasado Fantástico Y nos vemos En un próximo episodio Recuerden que se pueden Suscribir Si no están suscritos Y darle like al video Si les ha gustado Como he ido resolviendo esto Y si no Pues bueno Voy a ir mejorando Hasta pronto Bye bye Oigan Por cierto Miren Si pasó un huevo Eso quiere decir Que mantiene Nada más a dos Yes ¿Qué es?